¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo replay aquí en su canal Fox StarCraft. En esta oportunidad les traigo nada más y nada menos que partidas de la ELC Season 4, jugada en Corea del Norte, donde se enfrentan los mejores jugadores de la escena competitiva mundial del StarCraft Brood World. Y en esta oportunidad les traigo una partida entre nada más y nada menos que Larva vs Light, así que vamos a estar casteando estas partidas de la ELC, se las voy a estar trayendo para todos ustedes, para que puedan disfrutarlo en español, en su idioma, en que tanto les gusta. Así que vamos a estar viendo estas partidas hermosas. Vamos a darle un poquito el volumen al video para poder disfrutar de esta partida. Vamos a tener Larva como un jugador ser bastante reconocido y Light, un jugador que ha podido sacarle muchas partidas a inclusive nada más y nada menos que al mismo Flash, así que vamos a estar viendo cómo logra hacer esta hazaña. Sanya, si Light logra hacer esta hazaña y esta oportunidad contra Larva, Larva, por su lado, un ser bastante bueno, él es Light, lo podemos ver en cámara, Light. Light jugando con, spawneando con un Terracolor verde en la parte inferior derecha del mapa, versus Larva, que está spawneando en la parte izquierda del mapa con un Terracolor azul. Esa es la foto de Larva, y está la gente que se emociona al ver el deporte de sus amores, que es Starcraft Brugger allá en las lejanas tierras coreanas, Corea del Sur. Vamos a estar viendo, este es un nuevo mapa que ha salido, es el, no me acuerdo el nombre exactamente, pero este es un nuevo mapa que ha sido aceptado para la I, el Cell. Es uno de los últimos mapas que se han, digamos, por sí diseñado. Si vemos que Light le trata de hacer un proxy. Ah, nada más y nada menos que Larva creando una barraca muy cercana a su base natural, y Larva aún no se las huele, y esto podría jugarle una muy mala pasada, ya que le van a caer muy rápidamente Marines a su main principal, y Larva tendría que mover unos cuantos drones para poder hacer el escote respectivo, y si no lo hace a tiempo, lo que se le va a venir va a hacer mucha presión, muy rápidamente, por su lado Light tratando de gualear su pequeña rampa, pero este proxy ya sabe Larva que está haciendo Light un proxy muy cercano a su base, y simplemente Light se ve obligado a denegar este proxy porque no le ha funcionado, y se ve obligado a replegarse, a irse para atrás, y se mete por este pequeño caminito que existe en este nuevo mapa que se llama Golden Rush, creo, algo así, algo así, algo así se llama este pequeño, este nuevo mapa, que se ha creado para estos torneos que está saliendo con el nuevo Star Trek Remastered, pero lo que se le viene, oh por dios, van a ser Trululú muy rápidamente, y Light no tiene con qué defenderse, le acaba de salir el tiro por la culata, no tiene ni siquiera Marines cómo crear, recién su barraca está prácticamente al 70%, y los Trululú ya van a estar en camino, los Trululú van a llegar muy rápidamente, y Light no va a tener con qué defenderse, y estos Trululú que vienen en camino, Carlitos, ahí se vienen los Trululú saltando como canguros, ¿qué pasó con estos Trululú? son evolucionados los Trululú, están muy patones, así que empieza la movilización de Trululú, Light no se da cuenta de esto, y oh my god, la presión que le va a llegar a Light, ahora en estos momentos va a ser muy temprana, ese Zangano inclusive ya tiene una muerte en su lista, y Light tiene que defenderse con todo lo que puede, tiene que sacar, no sé si lo desea hacer la respectiva reparación, y a su vez sigue insistiendo con un poco de presión, con un rush, no, y los Trululú lograron colarse a la base de Light, creo que esto va a ser un GG muy rápidamente, y ha sido un GG, y Carlitos ha sacado muy rápidamente una victoria, Light, Light gualeando de mal manera a su base, creo que no ha visto mis videos en la sección del canal, que se llama cómo hacer un coreano, él tiene que ver esos videos para que aprenda a ser un coreano, Light, ¿qué ha pasado Light? Hasta él mismo se está riendo, papu, ¿qué hice? Dice, ah, acá la cagué, no puede ser, jajaja, gracias por ver este nuevo video, uy, este larva está achorado, listo para la próxima pelea, ahí haciendo sus clases de Kung Fu, de Kung Fu Panda, y Light metiéndose en la mano, acaba de perder una partida como si fuera todo un loop, pero, eso pasa hasta en las mejores familias, gracias por ver este nuevo replay, que ha sido un poco cortito, esperaba un poco más de acción de estos coreanos, pero, ha sido muy corto, gracias por ver este nuevo replay, hasta la próxima, chau chau, jajaja, yo no sé qué es lo que pasa,